Faltó barrer la ruta de García Harfuch, dice Sheinbaum. Ese fue el gran error, porque si de lo que se trataba es de no llamar la atención, se debió pedir al director general de agrupamiento que limpiara la ruta. Pasa un vehículo oficial antes que él, y va poniendo atención en todos los detalles, solo que aquí, además esas rutas están programadas con anticipación, saben en el C5 por dónde se va a desplazar y le dan un seguimiento en video. Pero aquí pasó la camioneta o el camión y no llamó la atención con las personas, pensaron que eran trabajadores, pasaron las camionetas que las estaban escoltando y tampoco llamaron la atención de quien estaba vigilando. Entonces, la jefa de gobierno está admitiendo que sí hubo un error en los protocolos de seguridad, sobre todo porque sabían que venía un atentado. Estaban en alerta. Les habían avisado que iba a haber un atentado a alguno de los funcionarios, de los altos funcionarios de esta capital. Entonces, quien estaba al frente del centro de monitoreo, quien dio seguimiento a la ruta, le faltó tener más precaución en los datos. Pero es que miren, la camioneta, la camioneta que traía este hombre, ya alguien lo contó, 414 balazos. Yo les repito que vi la imagen del piso y me llamó la atención tapizado de cartuchos. La unidad contaba con un blindaje nivel 5 plus. El vidrio tiene un grosor de 42 milímetros. Más de 4 centímetros. Es como una pecera. No, más grande, Maneli. Bueno, como una pecera de esas grandotas. Sí, claro. Que además cuenta con cerámica balística. 414 disparos. Se concentraron en el techo, en el frente, en el tanque de la gasolina. Es donde le intentaron disparar. Hay que recordar que ellos le querían prender fuego terminando los, los, pues el atentado, querían terminarlo prendiéndole fuego a la unidad. 414 impactos de bala de distintos calibres. Antes salió vivo este hombre. Es milagroso. Es milagroso que haya salido vivo. 30 impactos su escolta y solo 3 él, con proyectiles que cruzaban el blindaje. Porque para eso está la barret. Es sorprendente cómo lo atacaron. Todavía el caso se puede ver desde muchos ángulos. ¿Y cómo ninguno de esos balazos penetró en las casas que están alrededor? En una. En una que la pasaron. ¿Al interior? Sí, al interior. Llegó hasta una de las recámaras. Ay, nanita. Lo mostraron, lo mostraron el primer día. Una de las residencias de ahí. Y pasó por el comedor y se fue a incrustar en el muro de una de las recámaras. Alejandro. Pero yo lo que creo también es que no, digamos, son sicarios, pero no son profesionales. Si hubieran sido profesionales realmente, es decir, que tuvieran una preparación, digamos, paramilitar o algún tipo de cosas, quizá hubiera sido más efectivo. Yo creo que son de estos, gente improvisada que se va uniendo a los cárteles, que desde luego reciben dinero por matar gente, una gente desarmada será siempre mucho más fácil. Pero ya en este tipo de situaciones, a pesar de todas las armas que tenían, es increíble que hayan fallado después de 400 tiros. Quizá solo dispararon a ver si de casualidad le pegaba, que insisto, me parece milagroso que 400 tiros, debatan a dos escoltas, uno con 30 impactos de bala, y él solo haya tenido tres en partes de su cuerpo que no ponían en riesgo su vida. Y hay que recordar que él venía adelante. Brincó para la parte de atrás. Un especialista en seguridad de apellido Guerrero, o Guerra, no, Guerrero, él estaba explicando que efectivamente eran personas de poca experiencia, porque incluso las mirillas de algunas de las armas estaban laterales cuando debieron de estar hacia arriba. Y estaba señalando varios detalles que encontraron en las armas que fueron recorridas desde un principio, y él estuvo mostrando de las fotografías que publicaron los diferentes medios y que proporcionó la policía, él estuvo señalando cómo algunos detalles de las armas no estaban cuidados para que fueran efectivos en el tiro, en el disparo, perdón.